Dijo que ya venía. Espero que valga la pena la espera. Hola. ¿Eres Belinda? Hola, Galo. ¿Cómo estás? No, no, no. Esto es un chiste, ¿verdad? Tú no eres Belinda. Claro que soy yo, tontito. ¿Qué, no me reconoces? Tú no eres la chava de las fotos. En las redes te ves bonita, pero en realidad estás fea. ¿Qué te parece el vestido que me hizo mi abuelita? ¿A poco no está divino? Sí, amiga. Está precioso. Además, ella es una gran costurera. ¿Te ves bien? ¿Bien? ¿Así a secas? Ay, amiga, se me hace que te faltan unos lentecitos. Me veo espectacular. Soy una bombón. Tan solo fíjate en las reacciones que tienen mis fotos en redes sociales. Bueno, también le pones muchos filtros. Mira, yo no digo que no estés bonita. Tienes lo tuyito. Pero es que a veces exageras con los filtros, amiga. Claro que no. Solo uso uno que otro filtrito que no le afectan a nadie. Y además ayudan a resaltar mi belleza natural y exótica. Ya verás que esta foto va a tener muchos likes, porque a todos los tengo cacheteando las banquetas. Pues solo a Sebastián los traes cacheteando las banquetas, ¿eh? Ay, no, qué horror. A ese moco tengo mejores prospectos, como el papacito de César. Ya verás que muchos van a querer ser mis chambelanes ahora que estoy organizando mi fiesta de 15. Ivana también está organizando sus 15, ¿eh? Y varios quieren ser sus chambelanes. Es odiosa que ella junto a mí nada que ver. Hola, Ivana. ¿Quieres que te lleve la mochila del salón? Ah, sí, claro, Dani. Toma, la dejas en mi lugar. Amiga, ¿cómo los traes? Todos quieren hacer méritos para que los chambelanes. Sí, pero no decido quiénes serán. Hola, Ivana. Escuché que estás buscando chambelán. Yo soy una gran opción. Puedo ser un gran bailarín. Sí, Oliver, claro. Lo tomaré en cuenta. Pues tienes de dónde elegir. Sí, tengo que ir practicando para cuando baje, me presenten, así como toda una reina. Mis 15 van a ser los mejores. Ay, pobrecita. ¿Sueñas con qué van a ser los mejores? Pero mi fiesta aplastará la tuya. Mejor, ¿por qué no haces tu fiesta en Halloween? Digo, ¿ya no necesitarías disfraz? Lo dices por envidia, pero te entiendo. No ha de ser fácil ser una güera desabrida y sin chiste. No sé ni por qué perdimos nuestro tiempo con esta cara de moped. Porque me divierte, imagínate. Belinda cree que es guapa, pero ni siquiera se ha visto en un espejo. Pues claro, porque lo rompe. Hablan por envidia. Mi amiga es mejor y más linda. No se sorprendan cuando el bombón de César sea su chambelán. Cuelan mi shampoo, estúpidas. Qué rico. Qué ricura. Beli, en cuanto entraste, César se te quedó viendo. Lo sé. Hoy me veo más guapa que otros días. Y vino para acá. Seguro te va a pedir que quieres ser tu chambelán. Tal vez sí. Hola, César. ¿Qué onda? Hola, Ivana. Toma, te traje esta flor. Ay, gracias, César. Qué lindo eres. Te estás ganando que te elija como una de mis chambelanes. Pues sí me gustaría ser tu chambelán y bailar con la niña más bonita del cole. No se diga más. César, ya chambelán de Ivana. Ya te lo bajaron. Que hagan lo que quieran. Esas taradas no van a arruinarme mi fiesta de 15 años. Ya verás que yo me voy a conseguir a mi chambelán estrella. Hola, Belinda. Me preguntaba si ya tenías chambelán para tus 15 años. Ya los tengo completos. Gracias. ¿Por qué le dijiste eso? No tienes ni un solo chambelán. Pues de eso a nada, prefiero nada. Hola, ma. Hola, pa. Hola. ¿Ya llegaste? Hola, mi amor. Qué bueno que ya llegaste porque ya voy a servir de comer. En cuanto tu papá me quite todos sus papeles que tiene aquí, mira. Nada más estoy terminando, mujer. Espérame. Son papeles que necesito para la junta de la tarde con los socios que te conté, los de Estados Unidos. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes esa carita triste, mi amor? Nada, ma. Solo que Ivana es una envidiosa y me ganó el chambelán que yo quería. Ay, mi amor, no te preocupes. Te van a llover chambelanes. Además, ahí está Sebastián. Ay, mamá, ¿cómo crees? Él arruinaría mi percha. Ay, ¿pero por qué? Si es un muy buen chico. Ay, bien. Bueno, pero mi niña se merece lo mejor, ¿no? No te preocupes, mi amor. Tú no te preocupes porque tienes tiempo de sobra para escoger a tus chambelanes, ¿eh? Y no te me pongas triste porque te ves muy fea. Y tú eres hermosa, mi amor. Además, hoy vamos a cerrar un súper negocio y nos va a dejar muchísimo dinero. Así que te prometo que tu fiesta de 15 años va a ser inolvidable. ¿Escuché fiesta de 15 años? Sí, abuelita. Mi papi dice que mi fiesta de 15 años va a ser inolvidable. Ya lo creo que sí. Yo confeccionaré tu vestido. Ay, y unas telas preciosas. Te va a quedar divino, ya lo verás. Lo sé, abuelita, porque tú eres la mejor costurera del mundo. Gracias por hacerme sentir bien siempre. Pues no te sientas mal por lo de César. Es un tarado. Eso ya lo sé. No sabe reconocer lo que es bueno. Además, hay mucha variedad de peces en el mar. Como uno que me acaba de mandar solicitud de amistad. ¿Qué tal está? ¿Lo vas a aceptar? Sí lo voy a aceptar. Se ve guapo. Hola, hermosa. Te dejo. Luego te cuento lo que pase con este bombón. Sí, me cuentas. Me di cuenta que vas en el colegio Cervantes. Conozco a varias chavas de ahí, pero no te había visto. ¿Dónde estabas metida? Mi amor, ya deja ese celular, ¿sí? Se te va a hacer tarde. Sí, mami. Estoy tomando las fotos para que mis seguidores vean lo que estoy haciendo. Con esas cosas ya no hay privacidad. Abue, si no estás en redes sociales, no existes. Y si una no tiene seguidores, tampoco existes. Ay, además mi niña sale hermosa en todas sus fotos. Pues yo creo que mi nieta debería salir más al natural. No sé, sale así como que muy artificial en todas esas fotos. Claro que no, abue. Aparte, a mis seguidores les gustan mucho mis fotos. Siempre me dicen que me veo muy linda, que estoy muy guapa. Y quiero que le gusten a un niño que conocí. Ah, esta juventud. Yo definitivamente soy de otra ola, como dijeran los chavos. Ay, mamá, ya no dicen esa palabra los chavos. ¿Se cogen? No, abue. ¿Y qué tal que es un robachicos? Claro que no. Ya van varias referencias que me da de chicos del cole. Ay, además es tan lindo, divertido, que ya solo espero llegar a mi casa, conectarme y hablar con él. Ay, amiga, se me hace que me estoy enamorando. No digas eso, amiga. ¿Por qué? Acuérdate que los feos siempre se enamoran a la primera. Tienes razón, y yo no estoy fea. La verdad es que Galo y yo seríamos una pareja de bellos. Quedamos de vernos para conocernos. Estoy segura que no se va a negar a ser mi chambelán. Y por lo que vi en las fotos que me enseñaste, está mejor que César. Sí. Y así, si me lo consigo de chambelán, le habré ganado a la tarada divana. ¿Qué va a quedar con el ojo cuadrado? Hola, Beli. Quiero invitarte hoy a la plaza en la tarde. Van a estrenar una peli muy padre y me gustaría que la viéramos. No puedo. Gracias. Mira, Ivana, estos arreglos florales están preciosos. Ay, me encanta este. Voy a ver otro. A ver, ma. Mira este morado, qué bonito. Ay, sí, están súper cute. Aunque me gustaría una cascada de flores en mi mesa. Ay, claro que sí, mi amor. Todo, todo lo que tú quieras. Tu papá dijo que no escatimáramos en gastos. Por cierto, el fin de semana tenemos cita con la modista. Ay, sí, ma. Lo quiero perfecto. Quiero que todo el mundo hable de mi fiesta. Mira este, qué bonito está. Me encanta. Buen día. Hola, prima. Hola. Hola, hijo. ¿Vas a dejarte estos catálogos que te manda mi mamá? De unos arreglos. Ay, sí, hijo, muchas gracias. Los hubieras mandado con el chofer. Es que quedé de verme con una amiga por aquí cerca y pues no me costaba nada. ¿Amiga? ¿Qué es? ¿Nueva pretendienta? Una amiga, luego te la presento. Creo que va en tu escuela. ¿Ah, sí? ¿Quién es? Ay, luego te digo. Es que ya me voy porque se me está haciendo tarde. Dijo que ya venía. Espero que valga la pena la espera. Hola. ¿Eres Belinda? Hola, Galo. ¿Cómo estás? No, 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 no. Esto es un chiste, ¿verdad? Tú no eres Belinda. Claro que soy yo, tontito. ¿Qué no me reconoces? Tú no eres la chava de las fotos. En las redes te ves bonita, pero en realidad estás fea. Obvio. Ese tal Galo es un tarado. La verdad es que estoy súper chula. Me saqué un 10 con tanta belleza. Mi amor. Ya está en la cena. ¿Qué pasa? ¿Por qué no bajas? Nada, ma. Ya sabes, un tarado que me jugó una mala broma. ¿Qué hizo? ¿Qué? ¿Me quieres contar? Pues, X. Es que dice que no tengo nada que ver con las fotos que subo a mis redes sociales. O sea, sí les doy una chineadita, pero obvio soy la misma chica hermosa. Por supuesto. Tú eres la niña más bonita que han visto mis ojos. Pero ya bájate a cenar. Pues, sí, tienes razón, ma. Ya, X. Sirve que en la cena hablamos sobre mis 15 años, ¿no? Ay, sí, no, sobre las cosas increíbles. Porque además no sabemos... Y no sé si saben quién es el camino. No. 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 Porque además, no sabe... O sea, no. Vamos a los demás. Gracias.